No existe un nido Aquí ya no hay en donde vengan todas las instrucciones Que resuelvan todas mis preocupaciones Del trabajo, de la vida y algo más Me dicen que no es normal Que te aparezcas en extrañas ocasiones Y me digas que cambiaste de calzones Que ha llegado a tu vida alguien más Hay dolor Me he golpeado por andar de mi totero Que me importa si cambiaste de rojero O mi aroma en tu almohada aún está Hay dolor Me he golpeado con la esquina del higrero Y la pipa del abuelo está en el suelo Y su aroma es parecida Y su aroma está esparcida Como aroma a café Prefiero el caminar Estar a la espera de algún raíz Si de las calles los mejores asaltantes Deportistas, ingenieros y hasta más Prefiero el disfrutar De la buena compañía, los amigos En las malas, en las buenas van conmigo Y con ellos sé que puedo yo confiar Hay dolor Hay dolor Me he golpeado por andar de distraído Que me importa si cambiaste de marido O mi aroma en tu almohada aún está Hay dolor Me he golpeado con la esquina del higrero Y la pipa del abuelo está en el suelo Y su aroma es parecida Y su aroma está esparcida Como aroma a café Te he slitado con el abuelo está en el suelo